Queridos hermanos, hay dos fechas que nosotros desconocemos. El día de nuestra muerte y el día del fin del mundo. Esas dos fechas son desconocidas. Y yo no sé cuándo me voy a morir. Y yo no sé cuándo vendrá Jesús por segunda vez y se acabará el mundo. Son dos fechas desconocidas. Lo que sé es que me voy a morir. Lo que sé es que Jesús vendrá por segunda vez y terminará la historia. Y además sé, y es el mensaje del Evangelio de hoy, que tengo que estar preparado. Todos hemos escuchado cómo Jesús nos dice. En el momento en que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Por eso hay que estar preparados. En los tratados católicos sobre la muerte y sobre el fin del mundo, se ha enseñado clásicamente que hay dos tipos de preparación. La preparación remota y la preparación próxima. Vamos a explicar esto. Prepararse para la muerte implica una preparación remota y una preparación próxima. ¿En qué consiste la preparación remota? Dado que yo no sé el día en que me voy a morir, todos los días tengo que vivir en gracia de Dios. Porque hoy puede ser el último día de mi vida. Nadie tiene la vida asegurada. Y Dios siempre nos va a dar todas las gracias para irnos al cielo. Hoy hemos escuchado en la primera lectura el comienzo de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo dice que mientras aguardamos la venida gloriosa del Señor, no nos falta ningún don. En la iglesia tenemos todas las gracias para irnos al cielo. Por eso hay que vivir en gracia. Eso significa la preparación remota. La sabiduría popular decía, no te acuestes en pecado porque puedes despertarte condenado. Hoy también en el Evangelio se habla del infierno. Jesús dice que aquellos que son sorprendidos sin estar preparados, les corresponde el llanto y el rechinar de dientes. Hoy estamos recordando a un santo que fue rey. ¿De quién estoy hablando? San Luis, rey de Francia. Murió en el año 1270. Luis quedó huérfano de padre a los 12 años y fue educado por su madre, Blanca de Castilla. Y su mamá le dio un consejo que lo marcó toda su vida. Le dijo, hijo mío, yo te amo, pero prefiero verte muerto que cometer un solo pecado mortal. Son palabras bien fuertes, pero muy sabias. San Luis, rey de Francia, decía que a él le gustaba que le llamasen Luis de Poissy. ¿Por qué? Porque en Poissy, que es un pueblo de Francia, fue bautizado. El día de nuestro bautismo hemos comenzado a vivir para el cielo. No perdamos el camino, queridos hermanos. Vivamos esa preparación remota, viviendo todos los días, en gracia de Dios. Y tenemos la preparación próxima. ¿En qué consiste? En recibir los últimos sacramentos. ¿Y cuáles son los últimos sacramentos? Lo ideal sería confesarse, recibir la unción de los enfermos, y la última comunión que se llama el viático. Eso es lo ideal. Cuando una persona ve que ya se está acercando el momento, por ejemplo, le han detectado una enfermedad terminal, y esa persona está consciente, debe pedir los últimos sacramentos. Y debe decirle a su familia que le traigan un sacerdote. No hay que tener miedo al sacerdote. No hay que esperar que la persona esté inconsciente para llamar al sacerdote. Por supuesto que si el sacerdote llega y la persona está inconsciente, el sacerdote le da solo la unción de los enfermos. Y tiene su valor, y vale. Pero lo ideal es recibir los últimos sacramentos. ¿Cuáles son los últimos sacramentos? La confesión, la unción de los enfermos, y la última comunión que se llama el viático. Queridos hermanos, todos estamos de paso en este mundo. Y hay que estar preparados. Vivamos la preparación remota, viviendo en gracia de Dios todos los días. Y si hemos cometido la desgracia de cometer un pecado mortal, hay que confesarse. Y pidamos también la gracia de recibir los últimos sacramentos que nos preparan para la partida a la Patria Celestial. Que María Santísima Nuestra Madre nos ayude a estar preparados porque no sabemos ni el día en que nos vamos a morir ni el día del fin del mundo. Que así sea.